Hola a todos. En esta ocasión estaremos sorteando dos libros de El secreto del éxito con envío a cualquier parte del mundo. Para participar debes en primer lugar estar suscrito, comentar este video y darle me gusta. Y luego dirigirte al enlace que dejaremos en la descripción. Entre más pasos cumplas, mayores serán tus posibilidades de ganar. Los resultados se darán el día domingo 11 de abril por Instagram y Facebook. Si no llegaste a tiempo, en la descripción encontrarás un enlace con el que podrás obtener este audiolibro sin interrupciones y de forma gratuita en audibol.com. Agradeceremos que nos apoyes con una calificación si el audiolibro es de tu agrado. Dicho esto, comencemos. El secreto del éxito. Escrito por William Walker Atkinson. Traducido por D'Angelo Medina. Narrado por D'Angelo Medina. De Auviblio. Capítulo 1. El secreto del éxito. Es con algunas dudas que nos decidimos a escribir este librito, titulado El secreto del éxito. No es que nos simpaticemos con el tema. No es que no creamos que hay un secreto del éxito, sino porque se ha escrito tanto sobre el éxito con un exceso de palabrería trivial que uno duda en adoptar una posición en la cual se le pueda considerar maestro del éxito. Es mucho más fácil decir algo que hacerlo. Comenzar a llenar páginas de papel con buenos consejos y diversos preceptos. Lo complejo es salir al mundo real y poner en práctica todo lo escrito. Y ahora ustedes pueden comprender por qué dudamos en asumir un papel que nos dejaría abiertos a la sospecha de ser uno de los maestros del éxito, del haz lo que te digo y no lo que hago. Pero hay otro lado de la cuestión. Además del mero recital de una lista de buenas cualidades que conducen al éxito, una lista con la que todos los escolares y lectores de revistas están familiarizados, hay algo más. Y ese algo más es una sugerencia de que el buscador del éxito posee algo dentro de sí que si lo traduce en acción, tendrá para él un valor incalculable. Habrá hallado el verdadero secreto del éxito que nada tiene que ver con una lista de normas a seguir. Por lo tanto, proponemos dedicar este librito a desarrollar nuestra idea de qué es este algo interior y qué hará por alguien que lo desarrolle y tome acción. Así que, no espere encontrar en este libro un compendio completo de las reglas que conducen al éxito, aprobado y formulado por los hombres exitosos del mundo. Este no es un libro como esos. Esperamos que le guste, o más importante, que le sea útil. Todas las personas se esfuerzan y buscan el éxito. La idea que cada uno posee del éxito puede no ser la misma, pero todos han estado de acuerdo en querer alcanzarlo. Logro. Esa es la palabra que encarna la esencia de lo que llamamos éxito. Es la idea de llegar allí, de alcanzar la meta que nos propusimos. Eso es el éxito. Muchos hombres y mujeres se han esforzado por señalar el camino hacia el éxito, y aunque algunos han prestado un valioso servicio a quienes lo seguían en el sendero del logro, ninguno ha podido contar la historia completa del éxito. Y esto no es de extrañar, porque en el camino hacia el éxito, todos y cada uno de los individuos, en cierta medida, dictan su propia ley. No hay dos temperamentos exactamente iguales. La naturaleza se deleita en la variedad. Ninguna circunstancia es exactamente igual que otra, pues aquí también se manifiesta una infinita variedad. Por lo tanto, sería una locura intentar establecer reglas de aplicación universal que conduzcan a todos hacia el éxito. Le bastará con observar su entorno y ver las diferentes necesidades de los diferentes individuos que lo componen, para reconocer la futilidad de cualquier intento de establecer reglas universales sobre este tema. Todos y cada uno de los hombres que han triunfado lo han hecho de una manera diferente, aunque generalmente siguiendo ciertas líneas comunes de acción. De hecho, lo que conocemos como particularidad o singularidad parece jugar siempre un papel importante en el éxito de la mayoría de personas que han logrado alcanzarlo. La singularidad da a quienes la poseen un buen bagaje que les permitirá no seguir férreamente ningún conjunto de reglas previamente marcadas. Por tanto, se puede afirmar como principio general que cada uno debe desarrollar su propio éxito según las líneas de su propia individualidad, en lugar de seguir una regla o línea de conducta establecida. En vista de lo que acabamos de decir, puede parecer extraño que escribamos un libro titulado El secreto del éxito, especialmente declarando en sus inicios la imposibilidad de establecer una serie de normas sobre el tema. Esto puede parecer una paradoja, pero un pequeño examen le mostrará que no es así. Es cierto que creemos que todas y cada una de las personas deben desarrollar su propio éxito según las líneas de su propia individualidad, en lugar de seguir un conjunto de reglas establecidas. Y aquí es donde entra el secreto del éxito, en seguir la línea de su propia individualidad. Por lo tanto, debemos primero encontrar esta singularidad que nos caracteriza para poseer el primer requisito del éxito. Y a esto nos referimos cuando hablamos del secreto del éxito. Individualidad Cada persona posee una individualidad latente, pero pocos permiten que ésta se exprese. La mayoría de nosotros somos como ovejas que trotan con complacencia en pos de un cencerro, cuyo tintineo sirve para guiar nuestros pasos. Hemos adoptado la idea de que quien lleva el cencerro posee el conocimiento, el poder y la capacidad de pensar. Y en lugar de desarrollar nuestros propios poderes dormidos y posibilidades latentes, dejamos que permanezcan en la oscuridad y trotamos tras aquel que lleva el cencerro. Los seres humanos nos parecemos mucho a las ovejas en este sentido. Actuamos de forma obediente e imitativa, y en lugar de asumir la responsabilidad de dirigir nuestros propios pasos, esperamos a que alguien tome la iniciativa y luego vamos en estampida tras él. ¿Es de extrañar que los líderes reclamen las mejores cosechas para sí mismos y permitan que el rebaño obtenga solo la maleza? Ni una pizca. Estos han sido elegidos debido al bloqueo de la individualidad y la iniciativa por parte de sus seguidores. De hecho, fueron elegidos como líderes debido a su cualidad de autoafirmación y asertividad. Si hubieran actuado con reticencia, el rebaño los habría apartado a un lado, cambiándoles por otros que supieran cómo empujar hacia el frente. Ahora, en este libro, no buscamos despertar un espíritu de mansedumbre, ni instarlo a ser el líder del rebaño, pues con liderar a otros, muchas veces solo se obtiene vanagloria e insignificante autosatisfacción. Lo que deseamos es que posea suficiente individualidad e iniciativa para ser su propio referente, marcando su propia ley. A los grandes hombres no les importa el rebaño que tan obediente trota tras ellos. No obtienen ninguna satisfacción de eso que solo agrada a las mentes inferiores, con minúsculas ambiciones. Los grandes hombres, los grandes espíritus de todas las épocas, han obtenido más satisfacción al sentir desarrollarse esa fuerza y convicción dentro de sí mismos, que en los aplausos de la turba o en el servilismo de esas criaturas imitativas que buscaban seguir sus pasos. Así que la urdimbre del asunto recae en la individualidad que poseemos cada uno de nosotros y que puede desarrollarse y ponerse en actividad si somos conscientes de su existencia. La individualidad es la expresión de nuestro ser, ese ser que revelamos al decir yo. Cada uno de nosotros es un individuo, un yo, que se diferencia de todos los demás yo del universo. Y en la medida en que expresamos y desplegamos los poderes de ese yo, se enrumba nuestro camino a ser grandes, fuertes y exitosos. Es algo que todos poseemos, pero su expresión externa depende de cada uno de nosotros. Y esta expresión individual se encuentra en el corazón del secreto del éxito. Por eso es que hemos titulado así este libro, y sobre eso hablarán sus páginas. Valdrá la pena aprender este secreto. Capítulo 2. El individuo. En la sección anterior, se indicó que el secreto del éxito consiste principalmente en la expresión libre del individuo, el yo. Pero antes de que pueda aplicar esta idea con éxito, primero debo comprender lo que el yo es realmente. A muchos de ustedes, en un principio, esta afirmación puede parecerles ridícula. Pero valdrá la pena familiarizarse completamente con lo que hay detrás de ella, pues con la realización del yo, viene el poder. Si se analiza por un instante, descubrirá que es un ser más complejo de lo que pensaba. En primer lugar, encontrarás el yo, que es el ser real o el individuo. Y luego está el yo secundario, que es algo adherido y perteneciente al yo, la personalidad. Como prueba de esto, dejemos que el yo haga un análisis al yo secundario, y encontrará que este último consta de tres fases o principios. Uno, el cuerpo físico. Dos, la energía vital. Tres, la mente. Mucha gente considera su cuerpo como su yo, pero un pequeño examen les mostrará que el cuerpo no es más que una cubierta material, o una máquina a través de la cual el yo puede manifestarse. Un corto análisis mostrará que uno puede estar vívidamente consciente del yo, de sí mismo, mientras que es totalmente ajeno a la presencia del cuerpo físico. Por consecuencia, se puede entender que el yo es independiente del cuerpo. El cuerpo físico puede existir después de que el yo lo ha abandonado, pero un cuerpo muerto no es el yo. El cuerpo físico está compuesto de innumerables partículas que cambian de lugar en cada momento de nuestras vidas. El cuerpo que poseemos hoy es completamente diferente al de hace un año. Luego viene el segundo principio del yo, la energía vital, o lo que muchos llaman vida. Se puede ver que está independiente del cuerpo al que energiza, aunque también sea transitoria y cambiante. Podríamos considerarla como algo que anima y energiza al cuerpo. Entonces, ¿qué le queda al yo para examinar y determinar su naturaleza? La respuesta que llega a nuestros labios es la mente. Ella es la que nos permite captar la verdad de lo que acabamos de decir. Pero deténgase un momento. Al hablar de la mente, hemos dicho, ella es la que nos permite. Al decir esto, ¿no estoy de alguna forma afirmando que la mente es algo que el yo utiliza? Piense un momento. ¿Es usted su mente? Verá que sus estados mentales cambian. Sus emociones varían. Sus sentimientos difieren de vez en cuando. Sus mismas ideas y pensamientos son inconscientes y están sujetos a influencias externas. O bien, están moldeados y gobernados por eso que llamas yo, o su ser real. Entonces debe haber algo más detrás de los estados mentales, ideas, sentimientos, pensamientos, etc. Algo que sea superior a ellos y que los conozca tal como uno conoce algo que utiliza con frecuencia. Dices, yo siento, yo creo, yo sé, etc. Ahora bien, ¿cuál es el ser real? ¿Los estados mentales que acabamos de mencionar? ¿O el yo que es la causa de todos los fenómenos mentales? No es la mente la que aprende, sino el yo que usa la mente para aprender. Esto puede parecerle un poco confuso si nunca ha estudiado el tema, pero piénselo un poco y la idea se clarificará en su mente. No les estamos diciendo todo esto con el fin de agregar metafísica, filosofía o psicología a este escrito. Hay muchos libros que tratan de estos temas en forma extensa y detallada. La verdadera razón es que con la realización del yo o del ser real llegará una sensación de poder que se manifestará a través de ti y te hará fuerte. El despertar del yo con plena claridad y viveza le generará una sensación de poder que nunca antes había conocido. Pues antes de que puedas expresar tu individualidad, aunque parezca obvio, debes darte cuenta de que eres un individuo. Y antes de que puedas darte cuenta de que eres un individuo, debes estar consciente del yo que está dentro de ti. El yo secundario es lo que se llama personalidad. Es tu apariencia externa. Tu personalidad se compone de innumerables características, rasgos, hábitos, pensamientos, expresiones y movimientos. Es un cúmulo de peculiaridades y rasgos personales que han estado pensando que eran el verdadero yo todo este tiempo. Pero no lo es. ¿Sabes de dónde surgió la idea de la personalidad? Déjanos decírtelo. Dirígete a las páginas de un buen diccionario y vas a ver que la palabra proviene del latín persona, que era una máscara usada por los actores de la antigüedad y que la palabra a su vez deriva de otras dos palabras, sonare, que significa sonar y per, que significa sonar a través. La combinación de ambos significados es sonar a través. La idea es que la voz del actor sonaba a través de la máscara del personaje asumido. Así la personalidad no es otra cosa que el papel que representamos en el gran teatro de la vida o en el escenario del universo. El individuo real oculto tras la máscara de la personalidad eres tú, el ser real, el yo. La palabra individuo, significa algo que no se puede dividir, que no puede ser herido o lastimado por fuerzas externas, algo real. Y tú eres un individuo, un ser real, un yo, dotado de vida, mente y poder, para usarlo como desees. Un poeta llamado Or escribió, Señor de mil mundos soy yo, y reino desde el principio de los tiempos. Y noche y día, encíclico va y ven, pasarán mientras escudriño sus hechos. Sin embargo, el tiempo cesará antes de que yo encuentre la liberación, porque yo soy el alma del hombre. Capítulo 3 Espíritu A muchos de ustedes, el título de esta lección, Espíritu, puede sugerirles alguna conexión con espíritus, entidades incorpóreas, el alma o alguna parte de ella, a la que a menudo se aplica el nombre Espíritu. Pero, en este caso, usamos la palabra en un sentido diferente. Y no por esto deja de estar aprobado por muchos maestros e investigadores avanzados del oculto y espiritual. Uno de los significados de la palabra Espíritu es energía, vivacidad, ardor, entusiasmo, coraje, etc. Estas definiciones le darán una pista del sentido en el que estamos usando el término ahora. Pero aún hay más. Para nosotros, la palabra Espíritu expresa la idea de la verdadera naturaleza del poder universal, que se manifiesta en el hombre como el centro de su ser, su fuerza y poder esencial, de donde procede todo lo que hace al individuo. Espíritu no significa la cualidad de ser etéreo, espiritual, de otro mundo o algo por el estilo. Significa el estado de estar animado, es decir, poseído de vida y vigor. De modo que el estado es realmente el de estar lleno de poder y vida y que la energía y duración proviene del centro del yo soy. El espíritu se manifiesta en diferentes grados entre los hombres e incluso entre los animales. Es una cualidad y expresión elemental, fundamental y primitiva de la vida. Y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender del instintivo o intuición de algo interior. Incluso algunos de los animales parecen poseerlo. Un escritor que reciamente habló sobre domesticación de animales expresa la comprensión instintiva del espíritu entre algunos de los animales de la siguiente manera. Pon dos mandriles machos en la misma jaula y abrirán la boca, mostrarán todos sus dientes y soplarán el uno al otro. Pero uno de ellos, aunque posea la dentadura más intimidante, rugirá de forma algo distinta, con un temblor interior que lo marcará como el perdedor. No se necesita batallar para llegar a este resultado. Lo mismo ocurre con los grandes felinos. Ponga dos, cuatro o una docena de leones juntos. Y ellos también, probablemente sin un solo rasguño, pronto descubrirán cuál de ellos posee el temple del maestro. A partir de entonces, elige la carne que desea. El resto ni siquiera empezará a comer hasta que éste haya terminado, porque él es el rey de la jaula. Notarás en la cita anterior que el escritor dice claramente que no siempre el mandril con los colmillos más feroces será el amo. Ni el rey león afirma necesariamente su dominio al ganar una pelea física. Más útil que lo físico, es la manifestación de alguna cualidad del alma del animal. Y así es con los hombres. No siempre es el más grande y más fuerte físicamente quien gobierna. El hombre se vuelve gobernante debido a la misteriosa cualidad del alma que llamamos espíritu, y que los hombres a menudo llaman temple. Cuando dos individuos entran en contacto, hay una lucha mental. Puede que ni siquiera se pronuncie una palabra. Los dos pares de ojos se miran fijamente, y el alma del uno se enfrenta con la del otro. Puede que todo termine en un instante, sabiéndose cada uno de los combatientes, vencedor o vencido, según sea el caso. Puede que no hay un sentimiento de antagonismo entre ambas partes. Incluso pueden convertirse en grandes amigos, y sin embargo, uno de ellos siempre lidera. Y este liderazgo no depende de la fuerza física, el logro intelectual o la cultura proveniente, sino de la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que hemos llamado espíritu. A menudo oímos decir que a alguien le falta espíritu, o que otro tiene el espíritu muy alto. De lo que realmente hablan es del temple. Los criadores de caballos de carrera dirán que un caballo que tiene espíritu superará a un caballo que tiene características físicas superiores, pero menos espíritu. Los jinetes afirman que el espíritu de un caballo es reconocido por los otros, y antes de comenzar la carrera, ya sienten el desánimo, incluso si sus cualidades físicas son superiores. Este espíritu es una fuerza vital fundamental que poseen todos los seres vivos, y puede desarrollarse y fortalecerse en uno mismo. En nuestra próxima lección, recitaremos algunos ejemplos de su manifestación entre los hombres. Oliver Wendell Holmes, en uno de sus libros, da la siguiente descripción vívida del conflicto de espíritu entre dos hombres. El rostro del koinur se puso blanco de rabia, sonrió con ira y agarró un vaso, arrojando su contenido con demencia. El joven Marilander fijó su mirada clara y firme en él, y le puso la mano en el brazo, sin agregar peso alguno. Pero el otro sintió que no podía moverlo. Todo esfuerzo era fútil. El joven ya era su amo. Un célebre ejemplo histórico de vitalidad es el de la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León, en la iglesia de Roche Yandeli. En su deseo de continuar la guerra en Normandía, Ricardo exigió suministros adicionales y dinero a sus varones y obispos. Pero Hugo se negó a proporcionar hombres o dinero. Afirmó que, aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a proporcionar hombres y dinero para el servicio militar dentro de los cuatro mares de Gran Bretaña, la guerra de Normandía no se regía bajo esos límites. El rey Ricardo, llamado Corazón de León, era un hombre que no convenía desafiar, por lo que cuando convocó al obispo Hugo a Normandía, la caída del obispo fue tomada por unanimidad. Cuando el obispo desembarcó en Normandía, dos amistosos varones le informaron que el rey estaba sumamente molesto con él, y que le aconsejaban que le enviara algún mensaje humilde y conciliador antes de entrar en presencia real. Pero el obispo se negó a hacerlo y procedió con valentía a encontrarse con su monarca. Ricardo se encontraba en misa cuando entró el obispo. Hugo se acercó a él y, sin hacer caso de su seño fruncido, dijo, «Béseme, mi señor rey». Ricardo se volvió airado, reteniendo el saludo. Pero Hugo, mirándolo a los ojos y sacudiéndole vigorosamente el hombro, repitió su demanda. «No te lo mereces», rugió el rey con ira y disgusto. «Es mi derecho», replicó Hugo, sacudiéndole el hombro aún con más fuerza. El rey apartó gradualmente sus ojos de los del obispo y terminó por saludarlo. Así que el obispo pasó tranquilamente a participar en el servicio. Hugo desafió luego al rey en la cámara del consejo y persistió en su negativa, e incluso se aventuró a reprender a su amo real por infidelidad a la reina. El consejo se asombró, pues conocían el coraje y temperamento feroz de Ricardo. Casi podían ver arruinado al obispo, pero en cambio salió vencedor en la lucha del espíritu. El historiador dice, «El león estaba domesticado por un momento». El rey no reconoció nada, pero refrenó su pasión, comentando después, «Si todos los obispos fueran como el señor de Lincoln, ningún príncipe entre nosotros podría levantar la cabeza ante ellos». Pero como dice Futterhill, con mucha razón, sería un gran error suponer que la fuerza de voluntad se muestra acompañada de ira en toda ocasión. A menudo tiene tendencia a ocultarse y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres, y también mujeres, que presentan una apariencia de tal cortesía que parecen no tener voluntad propia. Aparentemente tan solo existen para agradar a los demás, pero espere a que llegue el momento, y entonces se revelará la fuerza de voluntad latente, y encontraremos bajo este guante de terciopelo la mano de hierro. No cabe duda en esto. Este es el secreto del diplomático. Talleyrand lo poseía en un grado notable, lo que le permitió ser un diplomático frío, audaz y exitoso. Los bravucones y fanfarrones carecen de ella. Hablamos de un poder sutil y tenue, que descansa latente debajo de la superficie y fuera de la evidencia. Pero cuando es necesario, surge como una chispa dinámica arrasando con todo lo que tiene por delante. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible. Capítulo 4 Poderes latentes La mayoría de ustedes saben por experiencia de que en el interior de nuestro organismo físico poseemos una fuerza especial. Realizamos algunas tareas y después de un rato nos encontramos sin aliento y nos tienta el darle descanso a nuestro cuerpo. Pero también hemos descubierto que si proseguimos en la tarea que tenemos entre manos, la sensación de angustia física generalmente desaparecerá y obtendremos lo que llamamos segundo aliento. Este es un fenómeno que ha dejado perplejos a los fisiólogos durante mucho tiempo. E incluso hoy en día no han podido darnos una explicación firme sobre esto. Parece ser un nuevo comienzo adquirido debido a la apertura de reservas de energía vital, poder físico latente almacenado para tales emergencias. Todas las personas que se han dedicado a algún deporte conocen muy bien los detalles de este peculiar fenómeno fisiológico. Por lo tanto, no está en debate su existencia. Y como de costumbre, se encuentra marcado un paralelismo entre el funcionamiento de la naturaleza en el plano mental y el físico. Así como existe un segundo aliento, físico, también existe una reserva mental o energía latente a la que podemos recurrir para empezar de nuevo. Muchas veces este segundo aliento llega con una frescura, vigor y entusiasmo que supera con creces el esfuerzo original. Muchos de nosotros desconocemos todo lo referente a las reservas de energía mental y de las fuerzas contenidas en nuestro ser. Caminamos como de costumbre, creyendo que estamos haciendo lo mejor que podemos y que obtenemos de la vida todo lo que ésta nos puede dar. Sin embargo, vivimos solo en el estado mental del primer aliento, más allá del cual existen ilimitados depósitos de fuerza y energía mental. Estamos hablando de un poder latente, unas facultades dormidas que están esperando nuestra orden para despertar, para entrar en actividad y manifestarse externamente. Somos seres mucho más grandes de lo que creemos. Somos gigantes, mas no lo divisamos. Muchos de nosotros somos como elefantes jóvenes que se dejan dominar por hombres débiles, que permiten que los encadenen sin saber la gran fuerza y poder que está escondido en su organismo. Aquellos de ustedes que hayan leído nuestro pequeño manual titulado La Conciencia Interior, recordarán lo que dijimos en él acerca de las zonas por encima y por debajo del plano de la conciencia ordinaria. Y en esos planos ocultos de la mente, hay posibilidades incalculables, que son la materia prima para lograr tareas inconmensurables. El problema, es que no nos damos cuenta de la existencia de estas facultades. Pensamos que somos meramente lo que manifestamos en nuestro andar cotidiano. Otro problema, es que no hemos tenido el incentivo para tomar acción y nos ha faltado el interés de hacer grandes cosas. No lo hemos deseado con suficiente fuerza. Ese desear con suficiente fuerza, es el gran poder que impulsa nuestra vida. El deseo, es el fuego que genera el vapor de la voluntad. Sin incentivo, es decir, sin deseo, no logramos nada. El deseo intenso y ardiente es una fuerza animadora. Es lo que necesitamos para entrar en acción y obtener ese segundo aliento, que nos permite realizar milagros mentales. Nos maravillamos ante los logros de los grandes hombres en todos los ámbitos de la vida, y tendemos a excusarnos con la triste observación de que estas personas parecen tener algo que nosotros no tenemos. ¡Tonterías! Todos tenemos lo necesario para hacer cosas cien veces más grandes de lo que estamos haciendo. El problema no está en la falta de capacidad mental, sino en el deseo, el interés y el incentivo para despertar esos depósitos de poder dinámico dentro de nuestra mente. Fallamos en ponerlos a nuestro alcance, así como otras fuerzas y poderes naturales que están ansiosos de ser manifestados y expresados. Sí, ansiosos. Pues toda fuerza natural en una situación estática parece estallar en deseos de manifestarse y expresarse a sí misma, en forma de una actividad dinámica externa. Esto parece ser una ley de la vida y de la naturaleza. La naturaleza, y todo cuanto hay en ella, parece estar ansiosa de expresarse activamente. ¿No te has sorprendido alguna vez, cuando a consecuencia de alguna pequeña presión o incentivo, algo en tu interior parece romper sus amarras y llevarte como un vendaval a realizar algún tipo de acción? ¿Nunca has realizado en un momento de gran tensión o necesidad urgente algo que a sangre fría considerabas imposible? ¿No has arrasado con todo lo que estaba enfrente tuyo para realizar determinada tarea, mientras que tu yo ordinario se habría quedado sin hacer nada? El deseo intenso y el entusiasmo son dos grandes factores para poner en funcionamiento a las fuerzas latentes y los poderes dormidos de la mente. Pero uno no debe quedarse quieto en espera de la activación de estas fuerzas. Mediante un cuidadoso entrenamiento de la voluntad, o mejor dicho, mediante un cuidadoso entrenamiento de tu persona, teniendo como aliado a la voluntad, puedes conseguir controlar el acelerador mental, de modo que puedas tirar de él hacia abajo y ponerlo en marcha a toda máquina cuando sea necesario. Una vez domines esto, verás que pasear tranquilamente o trabajar bajo tensión generarán un mismo cansancio. Este es uno de los secretos del éxito. Para muchas personas, el término voluntad significa simplemente una firme coherencia de la mente hacia un propósito fijo y determinado. Para otros, significa algo como deseo, mientras que otros lo relacionan con el poder de elección. Pero para los ocultistas, la voluntad es mucho más que eso. Es un poder vital, una fuerza activa de la mente, capaz de dominar y gobernar las otras facultades mentales y también de proyectarse a sí misma, más allá de los órganos mentales del individuo, afectando a otros que se hallen en su campo de influencia. Y es en este sentido que usamos la palabra voluntad en esta lección. No tenemos ningún deseo de llevar al lector a los oscuros reinos de la metafísica, o incluso a los senderos más ligeros, pero aún arduos, de la psicología científica. Más debemos poner en su conocimiento la existencia de eso que yo llamo el poder de la voluntad, y de su relación con el yo. Entre todos los poderes y facultades mentales, el de la voluntad es el más cercano al yo, o ego de la persona. Es la espada del poder apretada en la mano del ego. Uno puede divorciarse en el pensamiento de las otras facultades y estados mentales, pero cuando piensa en el yo, está obligado a pensar en él como poseedor de ese poder que llamamos voluntad. La voluntad es un poder primordial y original del yo, que se arraiga a él en todo momento. Es la fuerza con la que gobierna, o debería gobernar, su reino físico y mental. El poder a través del cual su individualidad se manifiesta hacia el mundo exterior. El deseo es la gran fuerza motriz que incita a la voluntad a actuar en la vida. Como les hemos mostrado, la acción de la voluntad sin la fuerza motriz del deseo es impensable. De esto se deduce que el cultivo y la correcta dirección del deseo implican canalizar la expresión y la manifestación de la voluntad. Cultivamos ciertos deseos para que la voluntad fluya por esos canales. Al cultivar el deseo según ciertas líneas, creas canales por los que la voluntad puede fluir en su marcha hacia la expresión y la manifestación. Así que asegúrese de trazar sus canales del deseo claramente, creando las imágenes mentales adecuadas de lo que desea. Asegúrese de hacer que los canales de deseos sean profundos y claros, mediante la fuerza de la tensión repetida y la autosugestión. La historia está llena de ejemplos de hombres que han desarrollado el uso de la voluntad. Decimos, desarrolló el uso, en lugar de, desarrolló la voluntad. Porque el hombre no desarrolla su voluntad. Su voluntad está siempre lista para ser usada. Un hombre desarrolla su capacidad para usarla, perfeccionando su uso a través del tiempo. Con frecuencia hemos utilizado la siguiente ilustración y no hemos podido mejorarla. El hombre es como un trolebus, con su dispositivo mental conectado al cable de la voluntad. Por ese cable, fluye la corriente, que él capta y que lleva hacia abajo, hacia la mente, y con la cual puede moverse, actuar y manifestarse. Pero la corriente está siempre en el cable, y lo que se puede desarrollar es la habilidad para conectarse con el cable y usar su fuerza y su energía. Si lleva esta idea en su mente, podrá aplicar esta verdad con mayor facilidad en su vida diaria. Un gran promotor de las industrias de la pluma de acero posee esta cualidad en un grado notable. De él se ha dicho que, tenía al principio, una voluntad fuerte, poderosa, casi irresistible, y quienquiera o lo que sea que se le opuso en el camino, fue derribado. Buxton dijo, Cuanto más tiempo vivo, más seguro estoy de que la gran diferencia entre los hombres débiles y los poderosos, los grandes y los insignificantes, es la energía, la determinación invencible. Una vez que se han fijado una meta, todo se resuelve en la victoria o en la muerte. Esa cualidad hará todo lo que se pueda hacer en este mundo, y ningún talento, ninguna circunstancia, ninguna oportunidad sin la energía, podrá convertir en hombre a una criatura de dos patas. En esta última cita, y la que precede, la idea de persistencia y determinación se identifica estrechamente con la de voluntad. La voluntad debe ser fuerte y constante, en relación a la tarea a cumplir. Al igual que el cincel se apoya con fuerza contra el objeto que debe ser marcado, pero la simple insistencia o decisión no realiza el trabajo. De nada servirán si no está presente la voluntad de cortar y cincelar. Como vemos, la voluntad tiene aquí un doble aspecto. En una fase, la voluntad realiza el trabajo, mientras que en otra, fuerza a la mente a mantenerse firme en la tarea. Entonces, en cierto sentido, la voluntad es el poder que respalda la determinación y la perseverancia, así como la fuerza que realiza el trabajo. Es el filo del cincel y la mano firme que lo sostiene en su trabajo. Zinzomb ha dicho, Un deseo apasionado y una voluntad incansable pueden realizar lo imposible, o al menos lo que parecía serlo, a los fríos y débiles. Disraelí dijo, He llegado, tras una larga meditación, a la convicción de que un ser humano con un propósito establecido debe lograrlo, y que nada puede resistirse ante una voluntad que lo pondrá en juego todo, incluso su propia existencia, por su cumplimiento. Foster dijo, Es maravilloso cómo incluso las desgracias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas, disponiéndose a servir a un designio que en su primera apariencia amenazaba con frustrar. Es curioso ver cómo ante un espíritu firme y decisivo, el espacio parece aclararse, dejando a la persona campo y libertad. ¿Y Mitchell? La resolución es lo que manifiesta al hombre, no la decisión inmadura, no un propósito errante, sino una voluntad fuerte, infatigable, que derrumba las dificultades y los peligros. La voluntad hace de los hombres gigantes. Entonces, levanta ese carro mental y toca el cable vivo de la voluntad, a fin de que puedas utilizar su energía. Capítulo 5 Fuerza del alma Seguro que has escuchado la palabra entusiasmo. Probablemente, hasta tú mismo la has usado. Pero, ¿alguna vez has pensado en su verdadero significado? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su esencia? Pocos lo han hecho. La palabra entusiasmo se deriva del término griego estar inspirado, ser poseído por los dioses. El término originalmente significaba inspirado por un poder sobrehumano o divino. Ahora, según el diccionario, se utiliza en el sentido de un inflamado fervor del alma, un interés ardiente e imaginativo, una viva manifestación de alegría. La palabra ha adquirido un significado secundario y desfavorable en el sentido de celo visionario o fervor imaginativo. El entusiasmo real significa un estado mental poderoso que se ejerce a favor o en contra de alguna idea. Una persona llena de entusiasmo parece estar inspirada por algún poder o ser superior a ella misma. Se conecta a una fuente de poder de la que normalmente no es consciente. Y el resultado es que se convierte en un gran imán que irradia una fuerza atractiva en todas direcciones e influye en aquellos dentro de su rango de alcance. Porque el entusiasmo es contagioso. Y cuando el individuo realmente lo experimenta, lo utiliza como una fuente de poder inductivo y un centro de influencia mental. Pero ese poder que llena a la persona no procede de ninguna fuente externa. Procede de ciertas regiones de su mente o alma, de su conciencia interna. Quienes han leído nuestro pequeño libro titulado Conciencia Interior, entenderán fácilmente de qué parte de la mente se deriva dicho poder. El entusiasmo es en realidad el poder del alma. Y cuando es genuino, es reconocido y sentido por cuantos pertenecen a su campo de influencia. Sin una cierta cantidad de entusiasmo, nadie ha alcanzado el éxito y nunca lo alcanzará. No hay poder en las relaciones entre personas que pueda compararse con el entusiasmo. Implica seriedad, concentración y fuerza. Y son pocas las personas que no son influenciadas en algún grado cuando éste es manifestado por otra. Pocos se dan cuenta del verdadero valor del entusiasmo. Son muchos los que han tenido éxito por poseerlo. Muchos los que han fracasado por carecer de él. El entusiasmo es el vapor que mueve nuestra maquinaria mental y que indirectamente nos hace lograr grandes cosas en la vida. No se puede realizar una tarea de forma apropiada sin que se manifieste cierto grado de interés en ella. ¿Y qué es el entusiasmo si no interés e inspiración? Por el poder del entusiasmo, grandes cosas se llevan a cabo. El entusiasmo no es algo que algunos poseen y otros no. Todas las personas lo llevan consigo, pero solo unas pocas son capaces de expresarlo. El entusiasmo se puede desarrollar cultivando interés y amor por la tarea que realiza. Al igual que el vapor, el entusiasmo puede disiparse o usarse. Encaminándolo, produce resultados. Y por tonto despilfarro, se disipa sin mayor beneficio. Cuanto más crece tu interés por algo, mayor es tu confianza y deseo. Y de ello surge el vapor del entusiasmo. Así que recuerda siempre que la madre del entusiasmo es el interés. El hombre entusiasta tiende naturalmente hacia una estructura mental optimista. Y al hacerlo, difunde a su alrededor un ambiente de confianza y alegre expectación. Lo cual es provechoso para sus objetivos. Posee un aura mental de éxito. Y aquellos que lo rodean, inconscientemente asumen sus vibraciones. El entusiasmo es muy contagioso. Y quien lo posea en el grado correcto y lo combine con amabilidad, comunicará inconscientemente su interés y expectativa a los demás. El entusiasmo juega un papel importante en lo que se llama magnetismo personal. Esta es una cualidad mental viva, cálida y vital que acelera el pulso de quien la usa y de quienes se ven afectados por ella. Es muy distinta de la fría indiferencia con la que uno se encuentra con frecuencia en los negocios y que hace que muchas ventas se pierdan y que muchas cosas buenas se derrumben. Al hombre que carece de entusiasmo, se le roba más de la mitad de su fuerza de influencia personal. No importa cuán buenos sean sus argumentos, no importa cuán meritoria sea su propuesta, a menos que posea la calidad vital del entusiasmo, sus esfuerzos caerán en tierra infértil. Piensa en los vendedores que se han acercado a usted y recuerde cómo algunos de ellos le produjeron el efecto escalofriante de un sótano húmedo, mientras que otros le hicieron sentarse y tomar nota a pesar suyo, debido a su fervoroso interés y entusiasmo. Analice la impresión que le han producido las diferentes personas con las que ha entrado en contacto y luego observe la gran influencia que ejerce el entusiasmo. Hace unos días, se colocó una placa en una de las grandes universidades del país como recuerdo a un antiguo estudiante. Dicho joven salvó la vida de 17 personas durante una tormenta que azotó el lago. Lo sacó nadando uno a uno, volviéndolos a la vida. Al final, se desmayó de cansancio y cuando recuperó el conocimiento, sus primeras palabras fueron «¿Hice lo mejor que pude?». Las palabras de este joven expresan la gran pregunta que debería instar a todo aquel que realmente anhele el éxito. «¿Hice lo mejor que pude?». El hombre que entrega lo mejor de sí jamás será un fracasado. Siempre tiene éxito. Quien entrega lo mejor de sí permanece en su trabajo hasta que ha dado lo mejor que hay en él en ese preciso momento. Un hombre así jamás será tildado de fracasado. Al menos, no por gente prudente. Nunca este tipo de hombre hará la siguiente pregunta. ¿De qué sirve? Pues eso no es relevante para él. Su mente está fija en la idea de que está trabajando y que no se conformará con nada menos que la excelencia. Y cuando uno realmente es capaz de responder a la gran pregunta con un honesto «Sí, di lo mejor de mí», entonces por fin podrá responder correctamente a la pregunta «¿Cuál es su uso?». Esta infernal pregunta «¿De qué sirve?». Parece haber sido inventada por algún diablillo pesimista que desea desanimar a todo aquel que lucha desesperadamente o lidera esperanzas abandonadas. Ha hundido a muchos hombres en el fango del abatimiento y el fracaso. Sáquela de su mente cada vez que aparezca y reemplácela con la pregunta «¿Estoy dando lo mejor de mí?». Sabiendo que una respuesta afirmativa también resuelve la otra pregunta. Cualquier cosa es útil si está en el espíritu correcto y en una causa digna. Sí, incluso si uno se muere al hacerlo, sigue siendo un éxito. Escuche esta historia contada en un artículo reciente. Se trata de un marino en el naufragio de un barco alemán que a principios de 1901 chocó contra unas rocas en la costa canadiense. El barco se incendió tras chocar contra un arrecife a unos 200 metros de la costa. En aquel punto, la costa era un muro vertical de más de 100 metros de alto. Al clarear la mañana, los pescadores de la costa vieron que todos los botes del barco habían desaparecido, así como toda la tripulación y los oficiales, salvo tres hombres. Dos de ellos estaban sobre el puente, mientras el tercero estaba en el mástil amarrado a los aparejos. Entonces, los que observaban desde la costa vieron cómo una enorme ola golpeaba el barco, barriendo al puente y a los dos hombres que estaban sobre él. Varias horas después, vieron cómo el hombre amarrado en el poste se desataba y golpeaba el cuerpo vigorosamente con las palmas de las manos. Evidentemente, trataba de reactivar la circulación, la cual se había detenido casi totalmente por la presión de las cuerdas y por la temperatura extremadamente baja. Luego, el hombre se quitó las prendas, saludó a los pescadores que se hallaban en la cima del acantilado y se echó al mar. El primer pensamiento de estos fue que el hombre se estaba suicidando, pero no era ese tipo de persona. Al contrario, estaba nadando hacia la costa y al llegar a ella hizo tres intentos de echar pie en las rocas que había en la base del acantilado. Pero fracasó. Las tres veces fue barrido por las olas, hasta que finalmente, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, nadó de nuevo hacia el barco. Como bien dice el narrador, en aquella situación, noventa y nueve hombres de cada cien se habrían rendido, pero este hombre no se rindió. Después de una feroz batalla con las olas, el hombre regresó al barco y luego de una lucha desesperada, logró abordarlo. Se subió de nuevo al aparejo y señaló con la mano a los pescadores que estaban en lo alto del acantilado, incapaces de ayudarle. De nuevo se amarró con fuerza y los pescadores pudieron verlos saludándolos para mostrarles que todavía estaba vivo. A la mañana siguiente, vieron que su cabeza reposaba sobre el pecho. Había muerto congelado durante la noche. Estaba muerto. Su valerosa alma había ido al encuentro del hacedor. ¿Y quién podría dudar de que cuando este hombre se encontró con los ojos de su hacedor, los contempló con firmeza y valentía? Un hombre así es ciertamente digno de enfrentarse a su hacedor, sin vergüenza alguna. Como ha dicho el escritor George Kennan, con palabras que nos emocionan, ese hombre murió como cualquier persona en circunstancias adversas debería morir, luchando hasta el final. Puede llamarlo una tontería y decir que más le valía haber terminado con sus sufrimientos, rindiéndose cuando notó que todo sería en balde. Pero en el fondo de sus corazones le rinden homenaje secreto a su valentía, su perseverancia y su voluntad indomable. Sí, finalmente fue derrotado. Pero mientras tuvo conciencia, ni el fuego, ni el frío, ni la tempestad, pudieron quebrar su voluntad. Los caucásicos tienen un famoso proverbio que dice, el heroísmo es esforzarse un momento más. Y ese momento más marca la diferencia entre el que se rinde y el hombre que ha dado lo mejor de sí. Nadie está muerto hasta que su corazón haya dejado de latir. Y nadie ha fallado mientras siga latente el espíritu de lucha en él. Y ese momento más es a menudo el momento en el que la marea cambia, el momento en el que el enemigo relaja su agarre y retrocede derrotado. Capítulo 6 El poder del deseo Es hora de averiguar qué es el deseo. El diccionario nos dice que es el anhelo natural de poseer cualquier bien aparente. O en su forma normal o sentido degenerado es anhelo excesivo o mórbido, lujuria, apetito. Deseo es un término muy usado que popularmente ha sido identificado como algo negativo, ignorando su verdadero significado. Con frecuencia se usa esta palabra en el sentido de un anhelo desordenado y fútil, cuando realmente está más relacionado con la aspiración. No obstante, aunque le podemos llamar aspiración, sigue siendo deseo. Aplicarle el adjetivo de loable y ambicioso tampoco le quita su carácter de deseo. No tiene sentido esforzarse por escapar del hecho de que el deseo es el impulso natural y universal hacia la acción, sea esta buena o mala. Sin deseo, la voluntad no entra en acción y no se logra nada. Incluso los más altos logros y objetivos de la raza son posibles sólo cuando el vapor de la voluntad es despertado por la llama y el calor del deseo. Muchas enseñanzas contienen instrucciones para matar al deseo. Al estudiante se le advierte que debe ser consciente de él, incluso en sus más sutiles e insidiosas formas, incluso hasta el extremo de evitar el deseo de no tener deseos. Ahora bien, todo esto es una tontería porque si uno desea o quiere o está inclinado o se complace en matar el deseo, en cualquiera de estos casos sólo está manifestando un deseo, el deseo de no desear, a pesar de que esté utilizando otros nombres. ¿Qué es ese querer, sentir inclinación, gustar, sino un simple, llano y puro deseo enmascarado bajo otros nombres? Proceder a matar el deseo sin desear hacerlo es como tratar de elevarte a ti mismo tirando hacia arriba de tus calcetines. Simple locura. Lo que realmente quiere decir esto es que el ocultista debería esforzarse por desprenderse de los bajos deseos que pueda contener su naturaleza y también deshacerse del apego a las cosas. Con respecto a esto último, diríamos que todos los verdaderos ocultistas saben que incluso las mejores cosas no son lo suficientemente buenas para que se dejen gobernar por ellas. Nada es lo suficientemente bueno para que el alma se tenga que apegar a ello. El deseo es un maestro espantoso, como el fuego, barre los soportes del alma y no deja más que escombros. Pero también, al igual que el fuego, el deseo es un servidor espléndido y con su poder controlado, podemos generar el vapor de la voluntad y de la actividad y lograr grandes cosas en el mundo. Sin el adecuado deseo, en el mundo no habría actividad. Así que no cometas el error de rechazar el deseo, al igual que tampoco debes rechazar el fuego. Pero en ambos casos, debes mantener el control en tus propias manos, evitando que dicho control pase de ti al deseo. El deseo es la fuerza motivadora que gobierna el mundo, aunque muchas veces no queramos admitirlo. Mira a tu alrededor y verás los efectos del deseo en cada acto humano, bueno o malo. Como ha dicho un escritor, cada uno de nuestros actos, buenos o malos, están motivados por el deseo. Somos caritativos porque deseamos aliviar nuestro malestar interno ante la visión de los que sufren, por un deseo de simpatía, por el deseo de que se nos respete en este mundo, o bien para asegurarnos un lugar confortable en el otro. Un hombre es bondadoso porque desea serlo, porque esto le satisface, mientras que otro hombre es cruel precisamente por la misma razón. La persona religiosa lo es porque su inclinación religiosa es más fuerte que la pagana, porque obtiene más satisfacción en la religión que siguiendo objetivos mundanos. El hombre moral lo es porque sus deseos morales son más fuertes que los inmorales. Obtiene más satisfacción siendo moral que al contrario. Todo aquello que hacemos está propiciado por el deseo directa o indirectamente. El hombre no puede actuar si carece de deseos. El deseo es la fuerza motivadora subyacente a todos nuestros actos. Es una ley natural de vida. Todo, desde el átomo a la molécula, desde la molécula al insecto, desde el insecto al hombre, desde el hombre a la naturaleza. Absolutamente todo actúa motivado por el poder y la fuerza del deseo. El deseo es el motivo que todo lo anima. Todo lo anterior, a primera vista, parecería convertir al hombre en una máquina que está a merced de cualquier deseo perdido que pudiera surgir en su mente. Pero esto está lejos de ser así. El hombre no actúa ante cualquier deseo, sino ante sus deseos más fuertes. Estos constituyen su naturaleza o carácter. Y aquí es donde el dominio del yo entra en acción. El hombre no necesita ser esclavo de sus deseos. Puede controlar, regular, gobernar y guiarlos en la dirección que a él le plazca. Es más, puede crear deseos mediante un acto de su voluntad. Mediante el conocimiento de las leyes psicológicas, puede neutralizar los deseos desfavorables y puede desarrollar, incluso prácticamente crear, nuevos deseos para que ocupen su lugar. Todo esto mediante el poder de su voluntad auxiliado por la luz de su razón y su juicio. El hombre es amo de su mente. ¿Alguno de mis críticos podría argumentar? Sí, eso es bastante cierto. Pero incluso en ese caso, ¿no es el deseo la raíz de todo? ¿Acaso no será otro deseo el que nos impulse a crear nuevos deseos? ¿No sigue precediendo el deseo a la acción? Buen razonamiento. Pero como todo cultista avanzado sabe, hay un punto en el cual el principio del deseo se difumina uniéndose a su propio principio compañero. La voluntad. Cualquier analista mental comprenderá que la voluntad puede ser el precedente de un sinfín de deseos. Pero este es un estado que hay que experimentar antes de entenderlo. Es complicado explicarlo con palabras. Hemos dicho que el hombre tiene el poder de crear deseos, no solo dominarlo cuando éste ya fue creado, sino también traerlo a la existencia. Y esta afirmación es absolutamente cierta. Está verificada y probada por los experimentos y descubrimientos más recientes de la psicología moderna. En lugar de que el hombre sea un esclavo del deseo, y de hecho, se ha visto en muchos casos, será su amo e incluso su creador. Mediante el conocimiento y la voluntad, puede invertir el orden ordinario de las cosas, y desplazando al intruso del trono, puede sentarse allí en el lugar que le corresponde, y el desplazado obedecerá a sus órdenes. Pero la mejor manera de que el nuevo ocupante del trono reorganice la corte, es desechar a las viejas criaturas de su mente y crear nuevas en su lugar. Y es así como debe hacerse. En primer lugar, uno debe pensar cuidadosamente las tareas que quiere llevar a cabo. Luego, debe utilizar su juicio de forma imparcial e impersonal, hasta donde sea posible. Debe ser consciente de sí mismo y ver en qué puntos flaquea en relación a la tarea que desea realizar. Luego, analizará la tarea que tiene ante él, con todo detalle, separando el asunto en tantas divisiones claramente definidas como sea posible, a fin de ser capaz de ver el asunto tal y como es, tanto en los detalles como en su totalidad. Después, hará inventario de las cosas que parecen necesarias para el logro de la tarea. No de los detalles que surgirán solo una vez que empiece el trabajo día a día, sino de las cosas generales que deben hacerse a fin de que la tarea llegue a una conclusión exitosa. Luego, habiendo evaluado la tarea, tanto la naturaleza de la empresa como las propias calificaciones y deficiencias, entonces comenzará a crear el deseo, de acuerdo con el siguiente plan. El primer paso en la creación del deseo es el de formar una imagen mental clara y vital de las cualidades, cosas y detalles de la empresa, así como de la totalidad de la misma. Por imagen mental, nos referimos a un cuadro mental claro en la imaginación, no simplemente los nombres de las cosas. No te equivoques a leer la palabra imaginación. Esta es otra palabra de la cual muchos tienen una idea equivocada. Imaginar es mucho más que un inútil uso de la mente. De hecho, lo que muchos entienden por imaginación no es más que una sombra del verdadero esfuerzo imaginativo. La imaginación es algo real. Es la facultad de la mente mediante la cual ésta crea una matriz, un molde, un patrón que después la voluntad entrenada y el deseo materializarán en la realidad objetiva. No hay nada creado por las manos y la mente del hombre que no provenga de la imaginación. La imaginación es el primer paso en la creación, ya sea de mundos o de nimiedades. El patrón mental siempre debe preceder a la forma material y esto también aplica a la creación del deseo. Antes de que puedas crear un deseo, debes tener una imagen clara de lo que necesitas desear. Descubrirás que esta tarea es más difícil de lo que esperabas. Incluso te resultará complicado formar una vaga imagen mental de lo que necesitas. Pero no te desanimes y persevera, porque en esto, como en todo lo demás, la práctica hace al maestro. Cada vez que trates de formar la imagen mental, ésta surgirá un poco más clara y más precisa, y los detalles irán tomando más prominencia. No te sobreexijas al principio, deja la tarea a un lado para retomarla en unas horas o al día siguiente. Pero practica y persevera, pues debes lograr crear una imagen tan clara como el recuerdo de algo que has visto. En los capítulos siguientes, hablaremos más sobre la visualización mental y la imaginación. Después de haber adquirido la imagen mental clara de las cosas que quieres desear y así lograr, cultiva el enfoque de la atención en estas cosas. La palabra atención proviene del latín atendere, que significa estirar. La idea original subyacente en la atención mental es estirarse hacia adelante o extenderse hacia el objeto de la atención y esta es la idea correcta. Pues esa es la manera en que la mente funciona en este punto. Mantén las ideas ante tu atención tanto tiempo como puedas para que la mente las capte y llegue a hacer las partes de sí misma. Al hacerlo, imprime con firmeza esas ideas sobre la tablilla encerada de la mente. Así, habiendo fijado la idea claramente en tu mente por medio de la imaginación y la atención, comenzarás a cultivar el ardiente deseo, el anhelo, la necesidad de que esas cosas se materialicen. Pide que se desarrollen en ti las cualidades necesarias para la tarea. Pide que tus cuadros mentales se materialicen. exige que los detalles se manifiesten al igual que el todo, permitiendo que el algo mejor, que seguramente surgirá, tome el lugar de lo que antes había. Mientras estás en este proceso, la conciencia interna se ocupará de estos asuntos por ti. Luego, desea con firmeza, confianza y seriedad. No seas tibio en tus peticiones y deseos, reclama y exige todo. Pero sobre todo, confía en que se hará realidad. Piensa en ello y sueña con ello, pues tendrás que aprender a querer de la peor forma, aprender a quererlo con suficiente fuerza. Si deseas algo con mucha intensidad, podrás obtenerlo. El problema es que muchos no deseamos con convicción, confundimos los vagos anhelos con el deseo ferviente. Exige lo deseado al igual que exige si deseas tu comida diaria. Todo esto no son más que sugerencias. Tú eres responsable de abrirte camino y solo lo lograrás si lo deseas con todas tus fuerzas. Capítulo 7 La ley de la atracción Existe en la naturaleza una gran ley, la ley de la atracción, por la cual se rige todo, desde los átomos hasta los hombres, sintiéndose estos atraídos el uno hacia el otro según su grado de afinidad. Lo opuesto a esta ley, que no es más que otra manifestación de su poder, es lo que se llama repulsión, por cuyas operaciones las cosas tienden a repelerse unas a otras en el grado en que sean diferentes, opuestas y de ninguna utilidad entre ambas. La ley de la atracción es universal en todos los planos de la vida, desde el físico al espiritual. Sus operaciones son uniformes y constantes, y podemos tomar los fenómenos de un plano y en este estudiar los fenómenos de otro plano, porque la misma regla se aplica en cada caso, es la misma ley y opera del mismo modo. Comenzando con los cuerpos más diminutos, electrones o iones de los cuales se forman los átomos, encontramos manifestada la ley de la atracción. Ciertos electrones se atraen entre sí y se repelen a otros, lo que provoca que se formen grupos, combinaciones y colonias de electrones, que estando en concordancia y armonía, constituyen lo que llamamos átomos, que hasta hace poco se suponía que eran la forma primordial de la materia. En cuanto a los átomos mismos, encontramos muchos grados de afinidad y atracción que existen entre ellos, lo que hace que se combinen y formen moléculas de las que consta la materia. Por ejemplo, cada gota de agua está compuesta por innumerables moléculas de agua y cada molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La combinación siempre es la misma en todas las moléculas de agua. Ahora bien, ¿por qué estos átomos se agrupan en grado y proporción invariables? Dudo que sea casualidad, ya que no existe tal cosa en la naturaleza. Hay una ley natural detrás de cada fenómeno y en este caso es la ley de atracción manifestándose sobre estos átomos. Y es así en todas las combinaciones químicas, se le conoce como afinidad química. A veces un átomo que ya forma parte de un grupo entra en contacto por proximidad con otro átomo y entonces se produce una explosión en la molécula cuando el átomo se escapa de sus compañeros y se dirige a los brazos de otro átomo por el que tiene una mayor afinidad. Hay matrimonios y divorcios en el mundo de los átomos, ya te darás cuenta. Y en el caso de las moléculas se comprueba que algunas de éstas son atraídas por otras del mismo tipo bajo lo que se llama cohesión y así se compone la materia. Una pieza de oro, plata, estaño, vidrio u otra forma de materia está compuesta de innumerables moléculas unidas firmemente por la cohesión y esta cohesión es simplemente otra manifestación de la ley de atracción la misma que une todas las cosas y detrás de la ley de atracción se encuentra nuestro ya conocido principio de deseo y voluntad. Puedes encogerte de hombros ante esta mención del deseo y la voluntad en relación con los electrones, átomos, moléculas y todas las formas de materia. Pero espera un poco y verás lo que las principales autoridades científicas tienen que decir sobre el tema. El profesor Heckel, uno de los más grandes científicos del mundo, un materialista que se burlaría de las enseñanzas de la ciencia mental, se ve obligado a decir, la idea de afinidad química consiste en el hecho de que los diversos elementos químicos perciben las diferencias cualitativas en otros elementos, experimentan placer o repulsión al contacto con ellos y ejecutando movimientos específicos. también afirma que en los átomos debe haber algo relacionado con el deseo de contacto y asociación con otros átomos y voluntad para permitir que el átomo responda al deseo. La ley es constante en toda la naturaleza, desde el átomo hasta el hombre, en lo físico, mental y espiritual. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el secreto del éxito? Simplemente que la ley de atracción es una parte importante del secreto del éxito, en la medida en que tiende a atraer hacia nosotros las cosas, personas y circunstancias de acuerdo con nuestro ferviente deseo, demanda y voluntad, así como un átomos y otras partículas de la materia. Conviértete en un átomo de deseo viviente y atraerás hacia ti a la persona, las cosas y trabajan con la realización de tu deseo. También entrarás en armonía con aquellos que están trabajando en las mismas líneas de pensamiento y te sentirás atraído por ellos como ellos por ti. Te relacionarás con personas, cosas y entornos que probablemente te ayudarán a resolver diferentes problemáticas de la vida. Llegarás al lado de las personas adecuadas, todo mediante la operación de esta gran ley natural de atracción. No es magia, en absoluto, no es nada sobrenatural o misterioso, es el operar de una gran ley natural. En la vida puedes hacer muy poco tú solo, por fuerte y capaz que seas. La vida es compleja y los individuos son interdependientes unos de otros. Un individuo segregado de los demás puede lograr poco o nada. Debe formar grupos y consolidar acuerdos con el resto para así poder lograr grandes cosas. Pero estas personas, cosas y ambientes llegan a él y él a ellos gracias a esta gran ley de atracción. Y la forma en que se pone en funcionamiento esta ley de atracción es mediante la operación del deseo. ¿Ves la conexión ahora? Así que ten cuidado de formar, cultivar y manifestar los deseos correctos. Aférrate a ellos con firmeza, fuerza y constancia y pondrás en funcionamiento esta gran ley que constituye una parte muy importante del secreto del éxito. La fuerza del deseo es el poder que dirige las actividades de la vida. Es el poder vital básico que anima la mente de los seres vivos y los impulsa a actuar. Sin un deseo fuerte, nadie logra nada digno de nombrar. Y cuanto mayor sea el deseo, mayor será la cantidad de energía generada y manifestada. Es decir, que si contamos con una docena de hombres de igual intelecto, salud física y actividad mental, pero diferente intensidad en el deseo. Aquellos en quienes reside y se manifiesta el mayor deseo superarán a los demás con creces, y en estos vencedores, aquel en quien el deseo arda como una llama inextinguible, será quien domine a los demás gracias a su fuerza elemental primitiva. El deseo no solo le da al hombre esa motivación interna que lo conduce a desarrollar el poder que existe dentro de él, sino que genera que irradien de él las fuerzas mentales y vitales más finas y sutiles de su naturaleza, las cuales, fluyendo en todas direcciones como las ondas magnéticas del imán o las ondas eléctricas del dínamo, influyen en todo aquel que esté dentro de su campo de fuerza. La fuerza del deseo es una fuerza real, activa y efectiva, que sirve para atraer y llevar al centro a aquello que está en consonancia con la naturaleza del deseo. La tan comentada ley de atracción depende en gran medida de la fuerza y el poder del deseo. Siendo esto así, no se hace evidente por qué alguien que desee lograr algo debe asegurarse de crear un fuerte deseo por ello y al mismo tiempo asegurarse de adquirir el arte de la visualización para formar una imagen mental clara de la cosa deseada, un molde en que la realidad material se pueda manifestar. ¿Has estado alguna vez en contacto con algún gran hombre de negocios? Si has visto a estas personas en acción, te habrás dado cuenta que hay algo sutil y misterioso acerca de ellos, algo que con facilidad puedes acoplarte a sus planes y deseos por una fuerza irresistible. Todas estas personas manifiestan un intenso deseo y su energía afecta a aquellos con quienes entran en contacto. Y no solo eso, sino que la fuerza de su deseo fluye desde ellos en grandes ondas. Estas personas se convierten en verdaderos ciclones de deseo, provocando que casi todo lo que entra en contacto con ellos se ve afectado y arrastrado hacia el vórtice. ¿Acaso todos los grandes líderes no son evidencia de esta verdad? ¿No podemos ver la manifestación de esta poderosa ley de atracción que les brinda todo lo que desean? Solemos llamar a esto fuerza de voluntad, y lo es en cierto modo, pero detrás de la voluntad se encuentra el deseo ardiente que es el motor del poder de atracción. Esta fuerza del deseo es algo elemental y primitivo. Podemos observarla en el reino animal y quizá con mayor claridad en algunos grupos étnicos que se muestran sin antifases, máscaras o disfraces que envuelven a las formas y planos de vida de aquellos que se consideran civilizados. Pero recuerda que si nos molestamos en mirar por debajo de la pulida superficie de la vida civilizada, encontraremos al hombre de las cavernas que, desnudo y agitado, va en pos de sus enemigos, acabando con ellos como moscas. Antiguamente, el deseo manifestaba su fuerza en el plano físico, ahora lo hace en el plano mental. Esa es la única diferencia. La fuerza es igual en ambos casos. En el secreto del éxito, el deseo tiene un papel de vital importancia. Si no se desea el éxito, jamás se alcanzará éste. La ley de la atracción es puesta en funcionamiento gracias al deseo. La mayoría de los principios que se han descrito en este libro tienen naturaleza positiva, realizar determinado acto. Pero ahora debo pedirte lo contrario. Debo pedirte que evites el gran veneno de la mente y la voluntad, que es conocido como miedo. No me refiero al miedo físico, de éste ya se ha hablado mucho en otros escritos. El propósito aquí es combatir ese sutil e insidioso enemigo de la verdadera autoexpresión que aparece en forma de miedo mental, encarnando lo que solemos considerar como pensamiento negativo. El miedo es ese estado mental en el que todo se ve a través de unos cristales negros, en el que todo parece fútil y el principio que predomina es no puedo. Es la hierba mala que tiende a arruinar los campos de cultivo de la mente. Es la mosca en el aceite y la araña en la copa del vino Según tengo entendido, la primera persona en usar la expresión miedo mental fue Horacio Fletcher, quien la utilizó para hacer referencia a la palabra preocupación. Él mismo señaló que la ira y la preocupación son los dos grandes adversarios de una mentalidad avanzada y progresiva. Muchos lo malinterpretaron, asumiendo que eliminar la preocupación significaba dejar de preocuparse por el mañana, en pocas palabras, ser imprudente. Fletcher fue el primero en postular que el miedo no es algo por sí mismo, sino que este es un estado mental. Él y otros que han tocado este tema enseñan que el miedo puede anularse al cultivar un pensamiento de cualidad opuesta, impulsando a la mente hacia el cuadro mental de la cualidad deseable y con las autosugestiones apropiadas. Muchas veces se ha dicho que para sacar la oscuridad de una habitación no es necesario empujarla hacia afuera, sino abrir las ventanas de par en par y dejar que la luz del sol penetre en ella. Esa es también la mejor manera de neutralizar los pensamientos de miedo. En la ciencia moderna se han referido al proceso mental como vibraciones del pensamiento. Así, elevando la vibración hacia un nivel positivo, se neutralizan las vibraciones negativas. Al cultivar las cualidades recomendadas en los otros capítulos de este libro, el miedo se neutraliza. El veneno del pensamiento de miedo es sutil, se acumula en las venas lentamente hasta paralizar al ser humano por completo, viéndose incluso afectados el corazón y el cerebro. El fracaso y los derrumbes en la vida son muchas veces una consecuencia del miedo. Mientras el hombre mantenga la confianza en sí mismo, podrá levantarse tras cada caída y se enfrentará al enemigo con resolución. Pero en cuanto el pensamiento de miedo tome parte en él y no sea capaz de expulsarlo, no conseguirá levantarse y perecerá en el suelo. Incontables veces se ha dicho, no debes temer a nada excepto al miedo. La ley de la atracción funciona en ambos sentidos. El miedo pone en movimiento a la ley de la atracción tanto como el deseo y se dará que todo aquello que el miedo dibuje en nuestra mente será atraído. Muchos dicen, me ha ocurrido lo que más temía y el porqué ahora ustedes lo conocen. Pero por si no llegara a estar claro, lo aclararemos a continuación. ¿Cuál es el patrón sobre el que la ley de la atracción y el deseo se construyen? La imagen mental, por supuesto, y de igual manera se da con el miedo. La persona teje la imagen mental de lo temido y la ley de la atracción tan solo cumple con su tarea. ¿Puedes notar que el miedo es el polo negativo del deseo? Pues la misma ley funciona en ambos extremos. Por lo tanto, evita los pensamientos de miedo, pues es un veneno que ennegrecerá tu sangre y la volverá espesa. Hará que tu respiración sea costosa y difícil. No debes descansar hasta desterrar este veneno de tu sistema. Recuerda que puedes librarte de él a través del deseo y de la voluntad, al mismo tiempo que mantienes una imagen mental de valentía y tranquilidad. Se dice que el mayor mal es el miedo, así que expulsa ese mal al lugar que le corresponde, pues si le das cobijo en tu ser, convertirá tu cielo en un infierno para sentirse en casa. Es hora de usar tu garrote mental. Capítulo 8 Magnetismo Personal En estos días se habla mucho acerca del magnetismo personal. Es una cualidad peculiar de la mente que sirve para llevar a otras personas a un estado de ánimo que simpatiza con el de la persona magnética. Algunos hombres tienen esta cualidad desarrollada en gran medida y son capaces de llegar a un acuerdo armonioso con otras personas en poco tiempo, mientras que otros son totalmente deficientes en este respecto y su sola presencia tiende a despertar antagonismo en quienes los rodean. La mayoría acepta la idea del magnetismo personal sin dudarlo, pero pocos estarán de acuerdo con alguna teoría que intente explicarlo. Aquellos que han estudiado el asunto con detenimiento saben que todo depende del estado mental del individuo, así como de su capacidad para hacer que otros capten sus vibraciones mentales. Ese captar es causado por lo que se conoce como inducción mental. Como podrás saber, la inducción es esa propiedad, cualidad o proceso mediante el cual un cuerpo con polaridad eléctrica o magnética la produce en otro sin contacto directo con él. La inducción mental es una manifestación de un fenómeno similar, pero en el plano mental. El estado mental de un individuo es contagioso y si a éste se le infunde suficiente vida y entusiasmo, afectará la mente de las personas con las que entra en contacto. Hemos explicado todo esto en detalle en nuestro libro titulado Influencia Mental. Nos parece que el factor principal para lograr una inducción mental exitosa o la manifestación del magnetismo personal es el entusiasmo. El entusiasmo da seriedad a la persona y no existe un estado mental tan eficaz como la seriedad. La seriedad se hace sentir con fuerza y a menudo hará que una persona te preste atención a pesar de sí misma. Walter Moody un conocido escritor sobre el arte de vender dice con seriedad se descubrirá que todos los hombres que poseen magnetismo personal son muy serios su intensa seriedad es magnética. Y casi todos los estudiosos del tema han confirmado este postulado. Pero la seriedad debe ser contagiosa pudiendo describirla mejor como entusiasmo. Ese sería el término más adecuado. Esta seriedad entusiasta apela más al lado emocional del ser humano que al pensamiento racional. Y, sin embargo, un argumento basado en la razón y conducido sobre principios lógicos puede presentarse con entusiasta seriedad y obtendría un efecto mucho más favorable que si la apelación se llevara a cabo de una manera fría y sin emociones. la persona promedio está constituida mentalmente de tal manera que se derrite bajo una manifestación de sentimiento vivo y entusiasta bajo el término de magnetismo personal. El lado sentimental de la mente es tan importante como el lado de la razón e incluso es mucho más común y universal el lado sentimental ya que la mayoría de nosotros pensamos muy poco mientras que todo el mundo siente. Un escritor del siglo pasado dijo todos emitimos una esfera un aura o un halo impregnado con nuestra esencia las personas sensibles lo saben al igual que los perros y otros animales algunos de nosotros somos magnéticos otros no algunos de nosotros somos cálidos atractivos inspiradores de amor y generadores de amistades mientras que otros somos fríos intelectuales reflexivos razonadores pero no magnéticos dejemos que un sabio de este último tipo se dirija a una audiencia y pronto su público se cansará de este discurso intelectual y manifestará síntomas de somnolencia les habla pero no les hace pensar les hace pensar pero no sentir lo que es aún más fastidioso para la mayoría de las personas pocos oradores tienen éxitos intentan simplemente hacer pensar a las personas porque ellas quieren que se les haga sentir y pagarán generosamente por esta experiencia mientras que regatearán cada centavo por una instrucción o charla que simplemente los incite a pensar si en lugar del erudito que hemos mencionado ponemos a alguien con menos de la mitad de la lógica y la erudición que la anterior pero mayor amabilidad madurez y templanza veremos cómo este hombre lleva a la multitud por donde él quiera con toda facilidad el público valorará y agradecerá cada palabra que salga de sus labios el porqué de esto es sencillo es corazón contra cabeza alma contra lógica y el vencedor será siempre el mismo si observa al hombre y a la mujer que son considerados muy magnéticos muy probablemente encontrará que tienen lo que llamamos alma es decir manifiestan e inducen sentimientos o emociones manifiestan rasgos de carácter y naturaleza similares a los de un actor o actriz una parte de ellos parece afectar a quienes entran en contacto con su entorno un actor carente de magnetismo por más que recite perfectamente su guión y domine toda la técnica del arte siempre le faltará algo y ese algo será la habilidad para comunicar sentimientos quienes conocen esto se dan cuenta de que los actores que parecen arder con pasión sentimiento y emoción sobre el escenario realmente son ajenos a estos sentimientos mientras actúan en realidad son simplemente altavoces que emiten sonidos previamente registrados en ellos pero si se investiga a profundidad veremos que al practicar en privado esos actores inducen y estimulan la emoción requerida para el papel y la mantienen con firmeza en sus mentes complementándola con gestos apropiados hasta que finalmente se establece y se imprime en los anaqueles de su mente así como los registros de un fonógrafo son impresos sobre la cera después cuando interpretan su papel la apariencia externa de los sentimientos las emociones los gestos y el énfasis impresionan al auditorio se dice que si un actor se deja llevar por el personaje que interpreta de forma que lo siente en su interior el resultado no será bueno pues el sentimiento repercutirá en él a tal punto que no dejará nada para su público el mejor resultado se obtiene cuando uno ha experimentado y sentido primeramente la emoción y luego la reproduce hacia el exterior sin permitir que lo controle hemos mencionado lo anterior para que aquellos que no poseen el magnetismo personal en el grado requerido puedan ver lo ventajoso que les resultará desarrollar esta cualidad en privado grabando la impresión mental a través de ensayos y prácticas repetidas hasta que se registren los anaqueles de su mente y puedan utilizarla cuando sea necesario sé un buen actor ese es el consejo y recuerda que la práctica frecuente y el ensayo en privado hacen al buen actor ser capaz de inducir emoción en los demás es una habilidad digna de forjar se puede ser entusiasta sin perder el control de las emociones este es el entusiasta racional creemos que el estudiante juicioso entenderá claramente lo que hemos querido explicar aquí y no nos malinterpretará recuerda que mediante esta actuación repetida la habilidad deseada se volverá real y natural capítulo 9 personalidad atractiva en el capítulo en que hablamos de la singularidad explicamos que aquello que conocemos como personalidad no es el yo real del individuo sino que es el aspecto exterior al cual le dimos por nombre el yo secundario como les hemos dicho la palabra personalidad realmente significa máscara es decir la apariencia externa del personaje que representa el individuo en el gran drama de la vida y así como un actor puede cambiar de máscara y vestuario el individuo puede cambiar alterar y reemplazar su personalidad por otras características que desee sin embargo si bien la personalidad no es el yo real desempeña un papel importante en nuestras vidas sobre todo cuando la audiencia presta más atención a la personalidad que el individuo que se encuentra detrás de la máscara por lo tanto es correcto que todo individuo cultive y adquiera una personalidad que resulte atractiva para su audiencia no no estamos predicando el engaño creemos que uno debe edificarse a sí mismo de acuerdo a las leyes del desarrollo individual sin embargo mientras debamos llevar una personalidad en esta vida creemos que tienes la obligación de hacer que ésta sea tan agradable y atractiva como te sea posible ya sabes que no importa lo bueno inteligente y noble que sea un hombre si lleva la máscara de una personalidad poco atractiva y desagradable se verá en desventaja y ahuyentará a aquellas personas que podrían beneficiarlo y que estarían encantadas de brindarle ayuda si pudieran ver detrás de su máscara poco atractiva cuando hablamos de máscaras atractivas y poco atractivas no estamos hablando de la apariencia física si bien la apariencia física es de ayuda en algunos casos el encanto de la personalidad trasciende por mucho a esa apariencia superficial hay muchas personas de bello rostro pero con una personalidad que dista mucho de ser encantadora y por consecuencia repelen en vez de atraer y hay otros cuyos rostros no encajan en los estereotipos de belleza y sin embargo hay algo en ellos que atrae a los demás hay personas que siempre nos alegramos de ver y cuyo encanto nos hace olvidar que no son hermosas de hecho incluso su poco armónico rostro parece transfigurarse cuando estamos en su presencia a eso nos referimos al hablar de la personalidad el sentido en el que utilizamos este término como verás tiene una estrecha relación con el magnetismo personal del que hablamos en nuestra lección anterior una de las primeras cosas que deben cultivar quienes deseen desarrollar el encanto de su personalidad es una atmósfera mental de alegría no hay nada tan estimulante como la presencia de una persona alegre y nada tan descorazonador como el andar de esos muertos en vida que generan un escalofrío en todo aquel con quien entran en contacto piensa en aquellos que conoces y verás que por instinto los catalogarás en dos tipos los alegres y los sombríos los primeros son bien bienvenidos mientras que de los otros se huye la ley de la personalidad es comprendida por los japoneses y algo que se les enseña desde niños es mostrarse siempre alegres ante los demás independientemente de que por dentro estén devastados ellos consideran que exponer sus penas es una flagrante ofensa para el resto ellos llevan ese lado de su vida para la privacidad de sus recámaras y al mundo exterior le presentan siempre una radiante sonrisa este actuar es sabio por varias razones uno al actuar así inducen en sí mismos un estado mental positivo y optimista dos atraen personas y cosas alegres debido a la ley de la atracción tres al presentar una personalidad atractiva en todo momento son aceptados por los demás con facilidad los tristes suelen ser evitados como a la peste pues ya bastante tenemos con nuestros propios problemas como para querer cargar con los de alguien más recuerda este viejo dicho ríe y el mundo reirá contigo llora y llorarás solo pues esta vieja y triste tierra necesita alegrías de penas ya tiene suficiente así que cultiva la sonrisa es un valioso bien de la personalidad no hablamos de una sonrisa falsa sino de una auténtica esa sonrisa viene de adentro y traspasa la piel si necesitas un patrón verbal sobre el que modelar el estado mental que produzca esa apariencia externa de la personalidad puedes usar este brillante alegre y feliz enmárcalo y cuélgalo en algún lugar importante de tu galería mental comprometete a memorizarlo y visualizarlo a fin de que seas capaz de verlo ante ti como un cartel iluminado brillante alegre y feliz luego trata de materializar esta idea en la realidad dentro de tu mente piensa en ella y actúa pronto verás que para ti ya es real entonces tendrás ya algo que valga la pena en tu personalidad puede que encuentres esto simple e infantil pero si lo pones en práctica podrás ver lo beneficioso que resultará sin importar en qué etapa de la vida te encuentres otro elemento valioso de la personalidad es el respeto a uno mismo o lo que muchos llaman autoestima si tienes una adecuada autoestima esta se manifestará en tu comportamiento si no tienes respeto por ti mismo será mejor que lo cultives pues debes recordar que eres un hombre o una mujer y no un pobre gusano que se arrastra sobre el polvo enfrentate al mundo con firmeza y sin miedo manteniendo la vista hacia el frente levanta la cabeza no hay nada como una columna vertebral rígida y una cabeza levantada para conocer el mundo el hombre con la cabeza inclinada parece disculparse por vivir y el mundo sin duda captará esa impresión una cabeza erguida le permite a uno vencer a los dragones que resguardan la puerta del éxito un conocido escritor da el siguiente consejo al respecto mantén los lóbulos de las orejas siempre sobre tus hombros de forma que una plomada colgando sobre ellas describa la línea de tu cuerpo asegúrate también de no llevar la cabeza inclinada ni a la izquierda ni a la derecha sino vertical muchas personas cometen este error sin darse cuenta que este es un signo de debilidad existen estudios que revelan el hecho de que las personas fuertes nunca inclinan la cabeza su cabeza permanece perfectamente recta sobre su fuerte cuello los hombros relajados pero firmes inspiran fuerza y aplomo en otras palabras cada línea del cuerpo desnuda el pensamiento de su dueño el valor de este consejo reside no solo en el hecho de que te da la apariencia de respetarte a ti mismo sino también en que tiende a cultivar un estado mental de acorde al acto realizado porque así como el pensamiento se convierte en actos del mismo modo los actos generan estados mentales es una regla que funciona en ambos sentidos así que deja que el yo soy que hay dentro de ti se manifieste no te arrastres no te encojas no te humilles pues eres único otra faceta de la personalidad que merece ser cultivada es el arte de interesarse en los demás muchos van por la vida tan absortos en sus propios asuntos que da la impresión de que están apartados del resto del mundo este estado mental manifiesta una forma muy desagradable de personalidad estas personas no solo son consideradas como frías y carentes de corazón sino que también dan una impresión de dureza y egoísmo los demás se sentirán inclinados a apartarse de ellas dejándolas con sus modales y su estado mental egoísta tal persona jamás será estimada por el resto interesarse en los demás es un arte que resulta muy rentable cultivar al estudiante del éxito por supuesto uno debe tener siempre presentes sus objetivos y no permitir que sus propios intereses se vean afectados por su interés en los demás esto es evidente pues todo altruismo irracional no es más que otra cara del egoísmo pero hay un punto intermedio en todos aquellos con quienes entres en contacto encontrarás un punto de interés y si enfocas tu atención en ese interés éste se manifestará de tal manera que la persona será consciente de ello lo apreciará y responderá interesándose a su vez en ti esto no es engañar ni ser hipócrita se trata simplemente de la ley de la compensación funcionando en el plano mental das lo mismo que recibes si te detienes a meditar un momento te darás cuenta que las personas cuya personalidad te encuentras muy atractiva son precisamente aquellas que parecen interesarse en tu propia personalidad ese interés en los demás se manifiesta de muchas formas una de las cuales es convertirte en un buen oyente ahora bien no queremos decir que debes convertirte en el escucha de todos aquellos con quienes entres en contacto si haces esto no tendrías tiempo para nada más debes usar tu juicio y tacto a fin de regular el tiempo que concedes a los demás dependiendo de la persona y de las circunstancias particulares del caso lo que queremos decir es que cuando escuches a otro debes escuchar bien escuchar bien es escuchar con interés y no hay cumplido más útil que escuchar atentamente a la otra persona esto es algo que no se puede enseñar muy bien en un libro quizá la mejor manera de expresar esta idea es decir escucha como te gustaría que te escucharan esta regla de oro se puede aplicar a muchas situaciones e ideas y siempre genera buenos resultados el hombre que sabe escuchar se gana el respeto de aquellos a los que escucha a este respecto siempre recordamos la vieja historia de Carlyle quien como todo el mundo sabe tenía fama de ser un viejo cascarrabias y malhumorado propenso a los comentarios sarcásticos y a tratar con brusquedad a aquellos con quienes entablaba conversación cuenta la historia que una vez entabló conversación con un hombre que dominaba el arte de escuchar este hombre manejó la conversación de tal modo que Carlyle empezó a hablar de un tema que estimulaba su corazón y este hombre lo escuchó con total atención Carlyle estuvo hablando durante varias horas entusiasmado con el tema cuando por fin el visitante se levantó para marcharse no le fue fácil separarse de Carlyle quien siguiéndolo hasta la puerta manifestó un entusiasmo y buen humor inusual y despidiéndose de él le dijo calurosamente me agradaría que me visites cada vez que te sea posible pues tienes una mente realmente brillante y eres un conversador de lo más encantador ten cuidado de no aburrir a los demás con tus experiencias personales es mejor que te olvides de tus asuntos personales al hablar con los demás excepto cuando la ocasión se preste para ello los demás no quieren escuchar lo maravilloso que eres sino que desean hacerte ver lo maravillosos que ellos son sin duda alguna esto les resulta mucho más agradable no menciones tus desgracias ni recites tus buenas cualidades no cuentes lo maravilloso que son tus hijos los demás tienen ya los suyos propios debes esforzarte en hablar de asuntos que sean de interés para la otra persona olvídate de ti mismo e intéresate en el otro algunos de los mejores comerciantes graban en sus vendedores lo beneficioso que resuelta dar al cliente la impresión de que estás de su lado incluso de que estás al otro lado del mostrador es decir que estás comprometido con él por encima del producto que deseas vender o de la empresa para la que trabajas el vendedor que es capaz de crear esta impresión está ya muy avanzado en el camino hacia el éxito en su campo de trabajo todo esto es algo difícil de describir pero con un poco de análisis y sobre todo poniendo en práctica lo indicado en los capítulos anteriores podrás visualizarlo con mayor facilidad recientemente un escritor dijo respecto a este tema supón por ejemplo que siendo comerciante de profesión deseas hacer crecer tu negocio para esto consideras que debes cerrar muchas ventas así que manejas el asunto como una mera y fría transacción recibiendo el dinero del cliente y dándole el objeto de la compra dejando que se vaya con la sensación de que no tienes ningún interés en él más allá de concretar la venta a la larga este trato a tus clientes te perjudicará pues salvo que el cliente sienta que realmente te interesas en su satisfacción y que sinceramente deseas mejorar su bienestar la transacción será un fracaso y el negocio en vez de crecer se irá en picada pero si eres capaz de hacer que los clientes sientan que realmente tratas de proteger sus intereses tanto como los tuyos tu negocio crecerá esto lo puedes lograr sin que sea necesario dar descuentos o regalos se trata simplemente de que impregnes de vida y de interés toda transacción por pequeña que ésta sea este escritor ha expuesto su idea de forma clara y contundente y harías bien en seguir su consejo al ponerlo en práctica otro punto importante en la personalidad es el autocontrol especialmente en lo que respecta a controlar tu carácter la ira es signo de debilidad no de fuerza aquel que pierde la compostura automáticamente se coloca en desventaja recuerda el viejo dicho aquel aquel a quien los dioses quieren destruir primero lo vuelve en iracundo bajo la influencia de la ira el hombre hace todo tipo de tonterías de las que luego se arrepiente echa su juicio su experiencia y su prudencia a la basura de hecho la ira es una especie de locura si lo dudas observa cuidadosamente el rostro del primer hombre enojado que encuentres y podrás darte cuenta de cuán irracional se ve y actúa se sabe que quien se mantiene sereno mientras su oponente está enojado definitivamente se encuentra en ventaja pues será un hombre cuerdo enfrentándose a uno irracional es sabio hacer que el oponente deba su propio veneno al entregarse a la ira mientras tú te mantienes calmo comparativamente es fácil tranquilizar a una persona colérica sin que se enoje contigo pues para que haya una pelea hacen falta al menos dos verás que el hecho de controlar tu expresión y tu aspecto te confiere control sobre tu estado mental descubrirás que si eres capaz de controlar el tono de tu voz manteniendo la tranquila serena y baja no te dejarás llevar por la pasión e incluso notarás que al hacerlo también la voz del otro gradualmente se tranquilizará al final ambos estarán hablando en el mismo tono siendo tú quien maneja el ritmo de la conversación vale la pena recordar esto el saber controlar tu tono de voz es un secreto que merece ser conocido y practicado y ya que estamos hablando de la voz me gustaría llamar tu atención sobre un control vocal más profundo o mejor dicho sobre cómo cultivar la voz un hombre que tiene una voz agradable uniforme y bien controlada aventaja a otros que tienen sus mismas habilidades en otros campos pero que carecen de esta cualidad el valor de una voz vibrante resonante suave y flexible es enorme si posees una voz así has sido bendecido pero si no la posees por qué no comienzas a trabajar en ella oh sí que puedes has oído hablar alguna vez de Nathan Shepard el conocido orador pues una vez le escuché decir lo siguiente cuando decidí dedicar mi mente y mi cuerpo a hablar en público mis maestros y tutores me dijeron que fracasaría decían que mi articulación sería un desastre y lo fue que mis órganos del habla eran inadecuados y ciertamente lo eran para mí fueron palabras dolorosas y crueles que nunca las olvidaré sin embargo posiblemente estas palabras fueron el detonante que me impulsó a ser quien soy ahora no digo que haya realizado grandes hazañas pero me he ganado la vida hablando en público y ya llevo en ello más de 20 años no asevero haberme recuperado de todas las frustraciones pero si he cultivado una voz digna de enorgullecerme pues cada palabra la acompaño del sentimiento necesario y dejo lo mejor de mí en el escenario después de estas palabras cualquier argumento sobre la posibilidad de adquirir una buena voz mediante la voluntad la práctica y el deseo sería superfluo tienes que elegir el tipo de voz que creas más adecuada para tu trabajo y luego cultivarla con práctica decisión y voluntad si el señor Shepard pudo convertirse en un famoso orador con obstáculos como estos entonces que digas pero no puedo es etiquetarte como un debilucho se nos ha sugerido que hablemos del porte físico como una parte importante de la personalidad especialmente en lo que se refiere al andar pero no creemos que sea necesario ya que lo principal es sentir confianza en uno mismo y teniendo esto claro lo demás será percibido por el resto por añadidura ahora me gustaría aclarar que por mucha confianza que tengamos en nosotros no debemos descuidar nuestro aspecto externo especialmente en lo que se refiere a la limpieza y al vestir uno debe cultivar la limpieza y pulcritud tanto del cuerpo como de las prendas que llevamos estar bien vestido no significa ser ostentoso de hecho aquellos que visten bien suelen hacerlo con gran sencillez cultiva un gusto sencillo y refinado que se centre en calidad más que en ostentación pero sobre todo mantente pulcro para concluir queremos recalcar que lo que llamamos personalidad no es más que una máscara externa esa máscara puede ser cambiada con fuerza de voluntad y buen juicio primero deberás averiguar qué tipo de personalidad es más provechosa y luego ponerte manos a la obra para cultivarla forma una imagen mental de lo que deseas ser luego piensa en ello y deséalo ardientemente después llévalo a la acción ensayando una y otra vez hasta que realmente materialices tu ideal en una realidad palpable debes formar un buen molde para luego verter tu material mental de manera constante y con paciencia de ese molde surgirá el carácter y la personalidad que deseas y necesitas luego deberás pulir la personalidad que acaba de nacer hasta que se vuelva radiante con el brillo de la cultura puede ser lo que desees ser siempre que lo hagas con la fuerza suficiente el deseo es la madre de la realización recuerda una vez más esta vieja regla desear fervientemente esperar con confianza y actuar con resolución estos son los tres pilares del éxito ahora que los conoces utilízalos todo está en tus manos nosotros tan solo hemos pulsado el botón por ti tú debes hacer el resto epílogo leyendo las páginas anteriores nos impresiona el hecho de que a pesar de nuestra determinación como se expresó en las primeras páginas de no intentar establecer un código de reglas o una guía infalible para el éxito evitando así actuar como maestros o predicadores hemos caído justo en ese camino y no hemos podido evitar nombrar aquello que debe hacerse y aquello que debe ser evitado sin embargo creemos que los consejos que hemos dado son apropiados y que los diversos ejemplos citados tienen el propósito de despertar en la mente del lector el espíritu que conduce al éxito pero sentimos que no habremos completado nuestra tarea a menos que una vez más recordemos al lector que el éxito no se obtiene siguiendo ciega y servilmente las reglas o consejos de alguien incluyendo aquí los nuestros no existe un camino inequívoco para alcanzar el éxito no hay un patrón que pueda repentinamente transformar a los fracasados en capitanes de la industria o magnates de wall street no hay nada más divertido o lamentable según se mire que aquellas charlas ofrecidas al público por estos autodenominados maestros del éxito no hay nadie que pueda ofrecer en unas pocas páginas un método infalible con el cual se pueda alcanzar el éxito que el corazón del lector anhela pues la fría verdad es que en lo que se refiere al éxito cada uno de nosotros debe construir su propio camino las reglas y los consejos sin duda son de gran ayuda pero el trabajo real debe ser realizado por el propio individuo es él quien tendrá que forjar su propio destino y no hay poder que provenga del cielo o por debajo de la tierra que pueda hacer el trabajo que le compete el viejo dicho de Dios ayuda a quien se ayuda es cierto en más de un sentido es cierto en el sentido de que la ayuda superior será negada a quien no esté dispuesto a dar todo de sí pero es también cierto en el sentido de que esta ayuda llegará a quien ponga toda su alma y corazón en la tarea que se le ha encomendado confiando en que el futuro le depara cosas mucho mejores el sabio es el que da con valentía cada paso al andar apoyando el pie con firmeza aunque no pueda vislumbrar lo que viene más adelante pero paso tras paso va iluminando su camino hasta que finalmente alcanza la meta mientras que los temerosos que no dieron el primer paso porque no podían ver más allá de sí mismos siguen en la espera de una señal esa espera es tiempo muerto como dijo Garfield no esperes a que aparezca algo mejor será que salgas y muestres algo da el paso que tienes ante ti con valentía y esperanza y verás como poco a poco se ilumina el sendero al ponerte en acción surgirá la inspiración para hacer cosas aún mayores ya estando en movimiento podrás corregir una y otra vez tus errores y aventajarás a aquellos que esperan el inicio perfecto ponte en marcha en este pequeño trabajo nos hemos enfocado en algo de mucha más importancia que un simple código de normas y consejos generales les hemos enseñado que en el interior de cada uno de ustedes hay algo que debidamente estimulado les dará un poder y capacidad mucho mayor de la que poseen actualmente creemos firmemente que el éxito depende en gran magnitud del reconocimiento y la manifestación de este algo interior y que la confianza y seguridad de todo hombre y mujer de éxito proviene de esta fuente algunos le ponen por nombre suerte o destino o algún término similar lo importante aquí es que reconocen la existencia de ese poder interno que los ayuda constantemente aunque no se den la molestia de especular cuál es su naturaleza conformándose con saber que está ahí ese algo interior es el verdadero individuo el yo de cada uno de ellos su fuente de poder hemos narrado este libro con la esperanza de que para muchos sea el primer paso para reconocer desarrollar y manifestar este poder interno te instamos encarecidamente a cultivar este yo soy que te hará ver el poder que tienes en tu interior luego de forma natural tu ser expresará continuamente las siguientes palabras puedo y quiero que son de las más grandes afirmaciones que el hombre puede hacer cuando tu ser mencione yo quiero y puedo habrás conseguido que ese algo interior se manifieste y creemos firmemente que esto es lo más importante del secreto del éxito esto ha sido el secreto del éxito escrito por William Walker Atkinson traducido por D'Angelo Medina narrado por D'Angelo Medina de Auviblio Si deseas agregar este libro a tu biblioteca dejaremos los enlaces en la descripción también puedes seguir nuestro canal principal Auviblio gracias y nos vemos en la siguiente página D'Angelo 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 Gracias por ver el video